En astrología, la Luna es la principal responsable de la maternidad. Como símbolo de fertilidad, vida y abundancia, representa a la madre en el horóscopo, y su ubicación da una idea de la fertilidad de la mujer. Por lo tanto, al considerar los hijos en la vida de una mujer, el astrólogo se fija primero en la Luna. ¿Qué planetas son responsables de la maternidad? Los mejores resultados los da la posición de la Luna en signos de agua, cáncer, escorpio, piscis, porque se considera que el elemento agua es el más vivificante. Si la Luna está en un signo de agua, y no tiene ninguna interacción negativa con planetas tan negativos como Marte, Saturno, Urano y Plutón, una mujer puede tener, si lo desea, claro, un gran número de hijos. La Luna en signos de aire, Géminis, Libra, Acuario, es la que menos éxito tiene para la fertilidad, así como la Luna en el signo de Capricornio, que está regido por Saturno y simboliza las restricciones. Normalmente, una Luna así restringe la descendencia. La aparición de niños en el horóscopo describe las casas cuarta y quinta, si en estas casas se encuentran planetas fructíferos, la Luna, Venus y Júpiter. Si no tienen conexiones negativas con los planetas negativos antes mencionados, una mujer no suele tener problemas con la aparición de los niños. Puede quedarse embarazada fácilmente si tiene una vida sexual regular. Si las casas cuarta y quinta del horóscopo contienen planetas problemáticos, en primer lugar, Urano y Saturno, la Concepción y el nacimiento de los hijos pueden ir acompañados de dificultades, existe el riesgo de abortos espontáneos y embarazos fallidos. ¿Qué puede decir un astrólogo sobre los niños? Un astrólogo puede estudiar el horóscopo de una mujer, y la situación pronóstica actual en él. A veces es mejor posponer la planificación de un embarazo para evitar el riesgo de tener hijos con anomalías. En una época más favorable es posible planificar un embarazo incluso para mujeres con graves indicadores problemáticos en el horóscopo. De vez en cuando me hacen preguntas sobre el aspecto de los futuros bebés durante las consultas, como, Quiero dar a luz a un niño precioso. ¿Cómo puede ayudarme la astrología en esto? Punto O. ¿A cuál de los padres se parecerá el bebé? Por desgracia, las respuestas a las preguntas acerca de cómo dar a luz a un niño hermoso, con la ayuda de las estrellas no se puede. Obtener, que depende enteramente de la genética y la apariencia de los padres. Pero un astrólogo experimentado será capaz de decirle, por ejemplo, acerca de cuál de los padres del bebé se parecerá en carácter y comportamiento. Y después del nacimiento del bebé, para hacer un análisis completo de su carácter, habilidades y talentos. Y esto será muy útil para los padres que quieren criar a su hijo como una personalidad armoniosa y fuerte.